De que también se ha citado a Perú, a que dé su opinión, ha sido invitado a Perú también, y por algo lo ha invitado la FIFA. ¿Qué tal mi gente de Distinigmas? Y comenzamos con las noticias. A estas horas, se supo que la Federación Peruana de Fútbol ha sido llamada por la FIFA para el día jueves a dar sus alegatos en la audiencia de Bayron Castillo en Zurich. Así que se confirma que la Federación Peruana de Fútbol, según medios periodísticos, tomará posición el día 15 de septiembre por la demanda de Chile por la supuesta nacionalidad falsa del futbolista. La Federación Peruana de Fútbol estará presente en Zurich ese día. A ver, en cuanto se refiere a Bayron Castillo, no te olvides de que también se ha citado a Perú, a que dé su opinión. Ha sido invitado a Perú también, y por algo lo ha invitado la FIFA, o le ha dicho, vengan, que ustedes también van a estar presentes en esta situación. Entonces, ahí deja una esperanza pequeña de que pudiese ser, pudiese ser, de que la Selección Peruana llegase al Mundial, ¿no? Pero también hay otras formas de sancionar, y no necesariamente a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Podría ser también, como dijo Mauricio, una sanción al jugador, y se acabó. ¿Se acuerdan ustedes de lo que hablaba Mauricio en el 89, Chile, con Brasil en el Maracaná y el corte de la ceja del Condor Rojas? Ya estaba eliminado para Italia 90, pero la FIFA, la FIFA, sorprendió a Chile para participación al Mundial de Estados Unidos 94. No le permitió, en ese momento, participar para el Mundial de Italia de Estados Unidos 94. Pero a su vez, a su vez, castigó a perpetuidad al Condor Rojas, Roberto Rojas, al arquero que tapaba en el Sao Paulo de Brasil. En el Sao Paulo de Brasil tapaba en ese momento al Condor Rojas. Y también castigó a perpetuidad al capitán de la selección chilena y a miembros administrativos de Chile. Porque se comprobó de que haya habido una confabulación en el Camarín antes de salir al segundo tiempo para que pasara esto. Entonces, ¿a qué vamos? A que no solamente pueden sancionar al jugador, sino también pueden sancionar a la misma federación. Y esto podría darse, podría darse en los dos casos, a Bayron Castillo y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Como también puede darse el caso de que solamente sancionen al jugador y no a la Federación Ecuatoriana. Y seguiríamos con los cuatro sudamericanos que clasificaron, ¿no? Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador. Y no pasaría absolutamente nada. Entonces, esa es una decisión que va a tomar la FIFA, supongo yo, en los próximos días. No debe ser muy lejano, porque si es que sancionan a Ecuador para no ir al Mundial de Qatar. Entonces, una de las dos elecciones, y yo creo que debería ser Perú por mérito, como decía Mauricio. Y estoy de acuerdo, y no es porque seamos peruanos, sino por el mismo hecho de que Chile no puede saltarse. Del séptimo lugar al cuarto lugar. Del séptimo al cuarto, o sea, pasando por encima de Colombia y de Perú. No. En cuanto se refiere al mérito, ahí está el mérito de Perú, haber jugado el repechaje. Entonces, podría ser, podría ser. No se puede asegurar.